Buenos días, las intenciones de esta misa son las siguientes, por los difuntos Rolando, Chiqui, Héctor, Juan Alberto y Lojita, Intención Familia, por María Noruegas Hernández, Intención Familia, por Vilma Yanis, Juanita y Rafa Nieves, Intención Vilma, por José Rivera, Intención Ahijada Beba y por Pedro Velázquez Corujo, Intención Familia. También por la salud de Teresa Burgos, Intención Hija y Nietas, por los hermanos Báez y su salud y protección y en Acción de Gracia al Niño Jesús y por la salud de Alejandra García, Intención Calmin y Cheo. Y también por el cumpleaños de Adel Sánchez. Disculpo, es Pedro Valentín Corujo. Por Pedro Velázquez, Valentín. Entonces, los anuncios de esta semana. La limpieza del templo parroquial le corresponde esta semana al Movimiento Juan XXIII. La segunda colecta de este fin de semana estará destinada para la catequesis. Ya se acerca el día de la celebración de nuestra patrona. Para dicha actividad estaremos realizando una venta de camisetas con los costos de 10 y 12 dólares, con la sugerencia de que se utilice todo el mes. Al finalizar la misa, se hará la lista con el tamaño. Debe pagarla antes del 14 de agosto. Gracias, coopera y acompaña a nuestra madre. Invitamos a los cursillistas a participar de la reunión el lunes 15 de agosto a las 6 pm en el Salón San Pío. El sábado 13 y el domingo 14 de agosto habrá celebración de la palabra con distribución de comunión en las capillas Perpetuo Socorro de Sabanayana, San José Obrero de la Plena, Inmaculada Concepción de las Ochentas, Santa Marta en el Naranjo y Espíritu Santo de Parcelas Vázquez. La catequesis informa que estará en el Salón Parroquial del 9 al 11 de agosto de 5 a 7 pm llenando inscripciones para primera comunión y confirmación. Favor de traer copia y originar de fe, de bautismo o certificado de nacimiento si no se ha bautizado. También pueden llamar al 787-597-4414. La misa de envío para los catequistas es el sábado 20 de agosto en la misa de 6 pm en el Templo Parroquial. Todos los participantes que culminaron los talleres de niveles de formación del año 2021-2022 favor de pasar por la oficina parroquial a recoger sus certificados. Y además de eso, tenemos la consagración de la Divina Misericordia al mundo entero. La novena va a ser del 8 al 16 de agosto, los lunes, en la parroquia. También el aniversario de los 20 años a las 6 y media de la mañana, que será aquí en el Templo. Gracias. 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 Bienvenidos a nuestra celebración de hoy. Los cristianos de los cristianos de los cristianos de los primeros tiempos, como escucharemos en una de las lecturas más adelante, tenían una conciencia muy viva de lo provisional de su existencia, aguardando la venida del Señor. Sus reuniones del domingo tenían un marcado carácter de espera. Hoy nosotros también estamos a la espera de la venida del Señor al final de los tiempos. Preparémonos ahora para su venida más próxima sobre el altar en esta Santa Misa. Recibamos a los ministros de esta liturgia cantando con entusiasmo el himno de entrada. Todos de pie, por favor. Los ministros de la Iglesia. Los ministros de la Iglesia. Aleluya, 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 amén. Con mis hermanos aquí presentes y con tu espíritu que nos anima, con tu palabra que es la verdad. Y decimos Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo en este domingo. y la misa de hoy aparte de las intenciones ya mencionadas la ofrecemos por la Pascua de Pedro Velázquez Valentín cuyas cenizas están aquí a los pies del altar y por ustedes familiares también para que el Señor les dé consuelo en este desprendimiento físico de nuestro hermano Pedro también hoy doy gracias a Dios por el cumpleaños de Antonio Alberto Grullón Capellán un hermano mío Tony que está de cumpleaños en República Dominicana que el Señor te conceda Tony la salud tan deseada también pido y doy gracias al Señor porque dos o tres de los grillos nuestros aquí en nuestra comunidad cumplen años también Liz Marí Torres Morales por donde estás levanta la mano si está por ahí no sé si está por allá atrás allá está y también Lorelis Lorenzi estuvo de cumpleaños de nuestras jóvenes está por ahí también o no está por allá están siempre de Ujieres y trabajando aquí y está Adel Sánchez Argonzoni 15 años de edad ¿dónde está? ahí mira está con tu trenza en los 15 años que bien un aplauso de felicitaciones a todos ustedes y le decimos felicidades también por todos los niños, niñas que van a ser bautizados por ahí veo a Iván, qué hijo también, qué alegría porque se van a incrementar los hijos de Dios otro aplauso, venga nos vestimos de fiesta estuvieron de retiro de Juan 23 Cristalín Rivera Santiago, Ariana Castellano García y Richely Rivera Santiago ¿dónde están? ¿están aquí? ¿llegaron? ¿están por aquí o no? ¿todavía están allá? ah en el coco ah yo pensaba que iban a venir a esta misa de todas formas estas tres jóvenes damos gracias al Señor porque hicieron el retiro Juan 23 y llegaron sin lugar a duda lleno del Espíritu Santo hoy doy gracias al Señor y vamos a bendecir al final de esta misa a Ian Caravallo vean está trabajando allá, mírenlo allá levanta la mano este jovencito ponte para acá, vente para acá con tu alcohol ven porque eres un trabajador un servidor ven acá tenga vergüenza Ian se ha decidido empezar su proceso de discernimiento para el sacerdocio y se irá pronto con los padres Escolapio vírate para que te vea la gente bájate la mascarilla que te vean la cara y vamos a darle un aplauso esperamos que sigan surgiendo vocaciones al sacerdocio con todas estas intenciones en el corazón damos inicio a nuestra celebración eucarística en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes queridos hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a reconocer con humildad nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor de piedad de nosotros Señor de piedad de nosotros Cristo 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 de piedad de nosotros Cristo de piedad de nosotros con más fuerza Señor de piedad de nosotros de nosotros Señor de piedad de nosotros Señor de piedad gloria 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 a Dios en el cielo y en la tierra paz y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor por tu inmensa gloria te alabamos te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos Señor Dios rey celestial tú que quitas el pecado de piedad y escucha nuestra suplica porque solo tú eres santo sólo sólo Señor sólo tú altísimo Jesucristo con el Espíritu santo en la gloria de Dios Madre a oremos oremos dios todopoderoso y eterno a quien podemos llamar padre aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de la sabiduría La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa en que tenían puesta su esperanza tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los enemigos pues como una misma acción castigabas a los adversarios y nos honrabas llamándonos a ti Los santos hijos de los justos ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes y empezaron a entonar los himnos tradicionales Palabra de Dios Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como herencia Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como herencia Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como herencia Los ojos del Señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve Por su fe son recordados nuestros antepasados Por fe obedeció Abraham a la llamada y salió a la tierra que iba a recibir en herencia Salió sin saber a dónde iba Por fe vivió como extranjero en la treja prometida Habitando en tiendas y lo mismo Isaac y Jacob Herederos de la misma promesa Mientras esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Por fe también Sara a pesar de su avanzada edad Recibió el poder de concebir Porque confió en quien se le había prometido Y así de un solo hombre sin vigor ya para engendrar Nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo Y como la arena incontable de las playas Con esa fe murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido Pero viéndolo y saludándolo de lejos Confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra Es claro que los que así hablan están buscando una patria Pues añoraban la patria de donde habían salido Estaban a tiempo para volver Pero ellos ansiaban una patria mejor La del cielo Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios Porque les había preparado una ciudad Por fe Abraham puesto a prueba ofreció a Isaac Y era su hijo único lo que ofrecía El destinarle de la promesa del cual le había dicho Dios Isaac continuará su descendencia Pero Abraham pensó que Dios tenía poder hasta para hacer resucitar muertos Y así recobró a Isaac como un símbolo y figura del futuro Palabra de Dios Cantaré al amor que hay en mí Porque me amas y estás aquí Porque me amas y estás aquí Pones paz en mi corazón Con mayor fuerza ¡Aleluya! 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 ¡Con mayor fuerza! ¡Aleluya! 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 no 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 el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangélico elio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos no temas pequeño rebaño porque el padre de ustedes ha tenido bien darles el reino vendan sus bienes y de limosna consiganse bolsas que no se descasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no se acerca a los ladrones y destruye la polilla porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón tengan cendida la cintura y encendida las lámparas ustedes estén como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame dichosos los criados a quienes el señor al llegar los encuentre despiertos les aseguro que si señirá lo hará sentar a la mesa y los irá sirviendo y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así dichosos ellos comprendan que si supiera el dueño de casa a que hora viene el ladrón no le dejaría acertar su casa lo mismo ustedes estén preparados porque a la hora que menos piensen viene el hijo del hombre Pedro le preguntó Señor has dicho esta palabra para nosotros o por todos el señor le respondió quien es el administrador fiel y solicitó a quien el amo ha puesto al frente de su servinumbre para que les reparta la ración de alimentos a sus horas dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así les aseguro que lo pondrá frente de todos sus bienes pero si el empleado piensa mi señor tal de en llegar y empieza a pegarles a los criados y a las criadas y se pone a comer y a beber y emborracharse llegará el señor de aquel criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá condenándolo a la pena de los que no son fieles el criado que conoce la voluntad de su señor pero no está preparado o no hace lo que él quiere recibirá un castigo mi severo en cambio el que si conocer esa voluntad hace cosas cosas reprobables recibirá un castigo menor a quien se le dio mucho se le exigirá mucho y a quien se le confió mucho se le pedirá mucho más palabra gloria a ti señor jesús tengan la bondad de sentarse estén preparados porque no saben el día ni la hora y precisamente hoy tenemos la ceniza de nuestro hermano pedro pedro no sabemos el día ni la hora y hoy jesús nos está invitando a estar preparados hay que estar que preparados y jesús que es el buen maestro nos dice como nos da unas pautas el examen en el que vamos a ser examinado será el amor hoy podemos ver cuáles son esas líneas de acción que tenemos que hacer ejecutar tenemos que abrir una cuenta bancaria allá arriba quienes de aquí ya la abrieron yo no lo sé lo que si es que hay que abrir esa cuenta bancaria en gracia en lo que no pasa en lo que no es visible a los ojos en lo que en aquello que la polilla no se lo va a comer no va a roer en aquellas cosas que ningún ladrón te la va a llevar la gracia de Dios estén preparados dice consiganse bolsa que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no se acercan ladrones ni destruyen la polilla porque donde tenga su tesoro tendrá también su corazón y nuestro tesoro está en el cielo nuestro tesoro se llama Jesús y como buen maestro te está diciendo lo que va a venir para un examen y estoy mencionando los profesores los maestros la educación porque pronto muchos niños comenzarán ya la semana entrante la escuela por primera vez estudiante estudia ante porque si no que te cuelga estudiante estudia antes del examen estudia antes de la muerte cuando te llegue porque te van a examinar tú estás enemigo de alguien tú tienes odio en tu corazón tú andas haciendo lo que el señor quiere que tú hagas está dispuesto a perdonar están tus brazos abiertos para acoger a todo el mundo al que te cae gordo y retegordo de pesado en tu vida tú tienes los brazos abiertos para esa persona o lo tienes cerrados te van a examinar en el amor esté preparado porque si le llega la muerte a usted con ese odio y chisme y enemigo de medio mundo usted no va a meter chisme para el cielo no hay chismoso ni rencoroso allá todo es alegría y paz y si te dejaran entrar pues daña la cosa estén preparados porque no saben ni el día ni la hora es un hermoso matrimonio espiritual tres posibles matrimonios en la vida el sacramental por la iglesia como se pone una novia para el día de su matrimonio como se pone llega toda engreña llega bella a la iglesia no y cuando el marido el novio la ve wow como que ay a llorar así de la emoción en la vida tres tipos de matrimonio el primero es sacramental el segundo el espiritual muy bien representado en Santa Teresa de Jesús es la unión de Dios con el alma en un desposorio místico bellísimo porque el alma se va preparando para ese encuentro y el otro matrimonio el de la Pascua el paso de la vida a la muerte para entrar a la vida eterna tenga ceñida la cintura y encendida las lámparas el evangelio de hoy no está para meter miedo está para advertirnos que debemos prepararnos el criado que conoce la voluntad de su Señor pero no está preparado o no hace lo que él quiere recibirá un castigo muy severo porque al que mucho se le dio mucho se le exigirá y si tú y yo venimos a cada cada domingo a misa conocemos cuál es la voluntad de Dios que amemos que amemos que amemos que así como él nos ha nos ha amado nosotros también amemos a todos sin distinción y tú lo sabes pero no está disponible de que te vale rezar 30 rosarios de tragarte la comunión de venir a darte por el pecho tiene 20 enemigos y en tu casa tiene 8 pero a quien tú le estás sirviendo tienes que dejar que la fuerza del espíritu entre en ti para que puedas cambiar en el nombre de nuestro señor jesucristo en cambio el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables recibirá un castigo menor han escuchado en otro pasaje evangélico que jesús dice que los ladrones las prostitutas nos llevarán la delantera en el reino de los cielos lo sabían porque porque ellos no conocen tanto como tú y yo conocemos y si se arrepienten de verdad porque dios no vino a condenar sino a salvar y si se convierten de verdad y hacen lo que dios anda pidiendo entonces entrarán al matrimonio eterno a la pasco eterna pero si tú y yo estamos aquí 30, 40, 60 años y cada vez somos peor que el satanás eso no lo quiere dios tienes en nombre de jesucristo que preparar tu vestido de fiesta tienes que preparar tu alma deja de mirar tu dolor y tu dolor y lo que me hicieron mírale a él como tiene los brazos ahí abiertos y aunque lo quisiera bajar no lo quiere bajar lo tiene abierto crucificado amando al género humano del mismo modo tú y yo debemos amar porque tampoco sabemos el día ni la hora sigue preparando tu alma y dile al Señor Señor yo soy tu siervo yo soy tu amigo yo quiero cumplir tu voluntad yo quiero estar preparado yo quiero Señor con todo mi corazón estar disponible para hacer tu voluntad pero dile al Señor que eres demasiado pequeño y débil que eres muy pequeñita y el evangelio comienza así no temas pequeño rebaño porque somos pequeño somos muy pequeños somos muy frágiles somos muy rencorosos pero el Señor Jesús te está invitando a no temer no tengas miedo que Cristo lo da todo Cristo no quita nada Cristo te quiere hoy quitar el miedo pero necesita que tú abras tu corazoncito y le digas al Señor yo quiero Señor pero no siempre puedo necesito tu gracia ayúdame socórreme levántame para tener mi lámpara encendida y hacer lo que tú me pides que haga amén nos ponemos de pie hacemos profesión de nuestra fe diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos oremos al Señor nuestro Dios Él está siempre con nosotros por la iglesia llamada a vivir en la provisionalidad de este mundo en constante tensión hacia el futuro al esperado del Señor roguemos al Señor te rogamos óyenos por los que pasan por la vida a la inconsciencia sin sentido de responsabilidad roguemos al Señor te rogamos óyenos por un momento las vocaciones religiosas sacerdotales para que siempre tengamos signos de alerta a la sociedad a vivir en santa test roguemos al Señor te rogamos óyenos por los enfermos de COVID-19 por los que han muerto en estos tiempos de epidemia por los que se encuentran en el frente de la batalla contra este mal y por un pronto final a esta pandemia roguemos al Señor te rogamos óyenos por nosotros que hemos oído la advertencia estad preparados como los que abordan en vela roguemos al Señor te rogamos óyenos concédenos Padre nuestro lo que te pedimos para que también seas glorificado en nosotros como lo eres en Jesucristo tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos quiero estar Señor en tu presencia quiero estar Señor Junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo Señor que es mi cosecha, tómalo, transfórmalo Señor en pura ofrenda. Con el pan Señor llevo mi vida, con el cáliz haga mis heridas. A tu altar Señor llevo mi espilla, a tu altar mi amor, mi corazón. Tómalo y acéptalo Señor que es mi cosecha, tómalo, transfórmalo Señor en pura ofrenda. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento, restauró nuestra naturaleza. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar, nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo lleno se está, el cielo y la tierra de tu gloria, bendito el que viene en el nombre del Señor, y por eso le decimos al Señor, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor, santo es, 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 santo es el Señor, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos todos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe. 6 Máhelp 31 34 34 35 45 37 36 Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén Antonio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración Que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor De no estar preparado Líbranos Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Démonos fraternalmente Una señal de la paz La paz La paz La paz de Cristo La paz La paz de Cristo La paz La paz La paz de Cristo contigo La paz familia La paz con usted La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra El cuerpo de Cristo Nos guarde Para la vida eterna Amén 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 Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad, yo estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, sí, de tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo Dios escondido en paz. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad, yo estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, sí. Pídele al Señor. Señor, que te ayude a estar preparado. Que te permita ir preparando ese traje, ese traje de fiesta. Cierra tus ojos y agradecele a Jesús este momentito porque ha venido de un modo físico o espiritual a tu alma. Y vamos a agradecerle al Señor por su bondad y por su misericordia. Pídele que aleje de ti todo tipo de temor y agradecele a Jesús porque Él quiere vestirte de fiesta. Y me sienta débil o en soledad. A tu lado yo tengo confianza. Tu firmeza me acompañará. Yo creo en ti, Jesús e Eucaristía. La inmensidad, la inmensidad presente en el altar. Tu amor por mí devuelve la alegría. De mano de María. No estoy para adorar. No hace falta que diga palabras. Conoces mis pensamientos. Ante ti se desnuda mi alma. Me rindo a ti, Dios eterno. Yo creo en ti, Jesús e Eucaristía. La inmensidad presente en el altar. Tu amor por mí devuelve la alegría. De mano de María. Aquí estoy para adorar. Vengo a ti para adorar. Aquí estoy para adorar. Oremos. La comunión en tu sacramento nos salve, Señor. Y nos afianza en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Esta segunda colecta está destinada a la catequesis. La misma será destinada al obispado. Bien, queremos matizar algunos avisos. Como la consagración de la Divina Misericordia al mundo entero en esta novena del 8 al 16 de agosto. Tendremos media hora antes de cada misa esta consagración. Si algún fiel desea que le lleven esta consagración a sus hogares deben llamar a la oficina parroquial y el equipo de la Divina Misericordia irá a su casa a consagrar también su hogar a la Divina Misericordia. Viene el mes de septiembre, por lo tanto, viene el día de la Patrona de Salina. ¿Quién es la Patrona de Salina? La Morenita, la Monserrate. Vamos a tener este año un triduo. Tres días intensos donde el pueblo dirá que sí, presente. Comenzaremos a las 6 de la tarde propiamente. La misa será a las 7 para que le dé tiempo llegar a las personas que trabajan. Vamos a tener tres días de novena. O sea, este año no iremos capilla por capilla, sino tres días aquí. Pero el mes de septiembre todo consagrado a la Morenita de la Monserrate. Todo el mes completo. ¿Qué vamos a hacer durante ese mes? Vamos a rezar el rosario antes de la misa. Vamos a hacer un signo visible. Hemos mandado a buscar mil rosarios para que todos los fieles tengan rosarios. Durante ese mes usted va a predicar con el ejemplo. ¿Cómo así? Mire, el rosario que se le dé aquí, que lo vamos a bendecir. Usted lo va a llevar en su mano. Si van para el mall, con el rosario en mano. Si van al supermercado, con el rosario en mano. Si va a chismear, digo, a hablar con la comadre, con el rosario en mano. Ahí táquete, táquete. Por algún lado el rosario le va a entrar a la gente. No es de lujo. Lo van a rezar en familia. Pero necesitamos ser un signo visible. El que está pagadito en la fe dirá, pero ¿y qué? Yo veo a los niños con rosario. Yo veo a los adultos con rosario. Voy al supermercado, hay rosario. Todo un mes predicando, ¿con qué? Con el ejemplo. ¿Por qué ustedes creen que el Papa Francisco tiene tanta acogida? Porque el Papa predica con el ejemplo. Entonces, vamos a tener ese rosario que se le entregue el mes completo de septiembre. Habrán, se van a mandar a hacer unas camisetas, t-shirt, con la imagen de la Virgen de la Montserrat, una oración. Y esa t-shirt tiene un costo de 10 dólares. Si la persona ya es 2X, pues entonces son 12 dólares. Eso es lo que nos han dicho la imprenta. Peleen con ellos, no conmigo. Bueno, por favor, entonces se pueden inscribir con Carlitos o con Chiche, ¿ya? Para que usted... Solo vamos a hacer una sola orden de t-shirt. Porque el año pasado se quedaron, repitieron, se anotaron en tres misas y entonces quedaron un montón de t-shirts. Pero este año, ya saben, el mes completo de la Morenita, dedicada a ella como salinense. Y vamos a dar testimonio de la Virgencita con el rosario ahí en mano. Usted estaba riendo con el rosario. Santifique todo. Nosotros estamos llamados a santificar todo con su presencia. Así que vamos a contar con ello. Voy a pedir que vengan acá, Adele, vente para acá, quinceañero, Lorelis, Luzmarí. Vengan los cumpleañeros, vengan acá, por favor. Perdón. Pero están aquí, Mayra y Lisbel. ¿Y por qué no salen? Ah, están por ahí escondidas. Ah, bueno. Muy bien. Es que están por ahí como con timidez. Yo no sé qué le pasa. Venga acá. Este es el modelo que va a tener la t-shirt. Aquí están. Vengan las quinceañeras. Gracias, Mayra. Van a estar ahí afuera. Vengan para acá los quinceañeros. Adelio, el quinceañero con esas trenzas que te hizo mamá. Ven, ponte aquí, de frente para acá. Ven, tira la foto, mamá. Ven para acá. Loreli. ¿Cuántos años? No te preocupes. Este está temblando. Ven para acá, mamá. Ponte acá. Yo no sé por qué están temblando. Eso es cuarenta y veinte. Vamos a extender las manos. Venga. Para dar gracias a Jesús por el don de la vida. Pedimos al Señor que les conceda vida y vida en abundancia. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a echarte mucha agua para que caiga en la trenza. Un fuerte aplauso. Felicidades. Felicidades. Dios me los bendiga. Bien. Ian Caraballo, ven, pasa por aquí. ¿Dónde estás? Y está abuela por ahí o la familia de Ian. Vengan acá. La abuela está, la familia. Ven acá. Vírate para que te vean. Y Ian ha querido empezar su proceso de discernimiento con los padres escolapios que son misioneros. Y vamos a orar por él para que en este proceso sepa discernir si el llamado es para él o no es para él. Es, yo digo que este es el mejor proceso. Porque de aquí, si él disierne que tiene vocación a ser un hombre casado, bendito Dios. Pero si, si no es para estar casado y quiere ser un consagrado, bendito Dios. Pero después que usted se case no puede venir para acá. Algunos dicen, yo no aguanto a mi mujer. Yo quiero ahora consagrarme. ¿A qué? Se lo chupa. Ven para acá, mi hijo. Venga para acá, abuela. Que vamos a orar por este pichón. Ustedes se ríen. Levanten la mano, vamos a dar gracias a Dios. A Jesús que siempre llama. Y Jesús que te ha llamado, te conceda la libertad de caminar en anchura en las tomas, en tomas de decisiones. Que el Espíritu Santo te guíe en este proceso. Y que puedas con docilidad discernir lo que conviene a tu alma. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, un aplauso ya. Hombre valiente, que bueno. Felicidades. Sí, estamos con la inscripción de la catequesis el próximo martes, miércoles y jueves de 5 a 7 de la noche. Deben traer el certificado de nacimiento, si es para prepararlo para acta de bautismo y acta de nacimiento. Dependiendo para lo que aplique, porque es para primer bautismo o primera comunión y confirmación. Y a los adultos, si usted conoce a algún adulto que no ha hecho, no tiene ningún sacramento, dígale. No, es que yo soy muy viejo. Peor que te mueras así. No tenga vergüenza, no se avergüence que Cristo es para todos. Para jóvenes, viejitos, más viejitos, Cristo es para todos. Bien, en este momento compartimos las alegrías, pero también la tristeza de un ser querido. Vamos a hacer un responso. Ahora vamos a ponernos todos de pie. Familión que han sufrido muchas pérdidas seguiditas, pero el Espíritu Santo lo mantiene en pie. Hace poco Raymond, ahora acá, nuestro querido, pero con fe, nuestra fe nos mantiene firme. Vamos a orar por Pedro Velázquez Valentín. Queridos hermanos, en este momento de dolor por la muerte de Pedro Velázquez Valentín, con quien han convivido largos años y a quien tanto amaban, la iglesia hoy les recibe y quiere reanimar y fortalecer esta esperanza. Confíen en Dios y Él los ayudará. Esperen en Él y Él les allanará el camino. Concédele, Señor, el descanso eterno y para Él la luz perpetua y descanse en paz. Amén. Pedro, queremos hoy ponerte en las manos de Jesús, que sea Él el que venga en tu ayuda y que salga a tu encuentro, que salga Él a tu encuentro, Señor, que los ángeles te reciban y presenten tu alma ante el Altísimo. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para Él la luz perpetua y descanse en paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pedro, que te reciban festivo los pobres junto con Lázaro, pobre en esta vida. Pedro, que puedas sentarte en la mesa del Padre, en la abundancia de bienes celestes. Pedro, que te reciban los mansos sencillos con los sufridos del reino herederos y los que fueron misericordiosos, puros y limpios en alma y cuerpo. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para Él la luz perpetua y que descanse. Pedro, que te reciban los sencillos, los humildes, como tú que fuiste un hombre humilde y desprendido. Que te reciban con júbilo y fiesta, cuanto lucharon tenaces valientes por la justicia y la paz del mundo, los perseguidos por Cristo y la iglesia. Que dulce te acoja, la Virgen María, Madre de Cristo, Madre tuya y Madre de todos. Que venga Jesús Salvador bondadoso y muestre sus rostros radiante de gloria. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que venga la luz perpetua y la luz perpetua y el descanso eterno. Oremos. Señor, que con nuestra oración suplicante sirva de provecho para tu hijo, Pedro Velázquez Valentín. Para que libre de todo pecado, participe ya de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bien, y a la familia, ánimo a seguir siendo generoso, entregándole a Dios lo que Dios le ha concedido a cada uno de ustedes. Ha sido un proceso duro de mucha separación física. Pero ni la muerte podrá separarlo de sus seres queridos. Porque Cristo ha vencido la muerte. Un aplauso a Cristo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. El Señor está en la iglesia, con hasta de 2014, las virHO y la otra caraan, ha 91 W la otra cara. Hijo y Espíritu Santo, desangueśla sobre cada uno de ustedes. Y a todos jóvenes. Hijo y Espíritu Santo, desnano, dos tosto de Dios, los siglos. ¿Por qué están donde están ubicados a siempre? Coun Die S Qué comentado, absten six, todas las virHO y asign nope La misa no termina que en la iglesia, ahora la empezamos a vivir. Ahora la empezamos a vivir.